Esta realidad es para cerrar una ronita que nos vivía en Europa. Voy a notar la influencia de Juli de Nueva York, ir al CBGB de cuando era chiquita y ver a los Ramones. Y inspirado en eso, esta canción se llama Derechos, es que esto es para divertirnos, es un fósito. Derechos, es un fósito. Yo sé lo que yo quiero, no sé lo que, yo deseo, pero sé que tú necesitas de mí. Me han quitado mi derecho de anotar. Me han quitado mi derecho de anotar. Yo sé lo que yo quiero, no sé lo que, yo deseo, pero sé que tú necesitas de mí. Yo sé lo que yo quiero, no sé lo que, yo deseo, pero sé que tú necesitas de mí. Me han quitado mi derecho de anotar. 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 Ni derecho de culpar Que no pararon Ni derecho de luchar La guerra que está Para mí viene aquí Yeah, 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 yeah No quiero, no quiero, no quiero Yo me quiero, pero sé que tú necesitas No quiero, no quiero Yo me quiero, pero sé que tú necesitas No quiero, pero sé que tú necesitas No quiero, pero sé que yo no quiero Yo me quiero, pero sé que tú necesitas Gracias, buenas noches